La Justicia Federal en el Banquillo de los Acusados El abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, Pablo Salinas, presenta este jueves, 15 de junio, a las 17 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, su nuevo libro, La Justicia Federal en el Banquillo de los Acusados, donde recorre el camino realizado por la justicia desde los fundamentos y antecedentes históricos de la aplicación del régimen del terrorismo de Estado hasta su juzgamiento. Asimismo, profundiza sobre los fundamentos de la acusación del sector civil que acompañó a la dictadura en Mendoza. El trabajo, además, incluye y contextualiza los hechos que van desde 1955 hasta el golpe de 1976 y la ejecución de crímenes contra la humanidad a partir de esa fecha. El protagonista principal sos vos.